Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Chaymari, espero que estén súper bien Estoy súper feliz porque estoy en New York Y los voy a llevar conmigo Y vamos a ir a muchos lugares súper cool Súper lindos Y sí, hace mucho frío Mucho frío Y pues por eso estoy así tan abrigada Así que van a ir conmigo Hay algo que les quiero enseñar Miren toda esa nieve Qué bello, ¿verdad? Me encanta, pero son fríos, miren Demasiado de frío Pero está súper lindo, me encanta todo Está nevando y hace mucho frío Estamos en la parada Vamos a ir al mall Estamos esperando el bus Y hace un frío Pero un frío horrible Llegó el bus Estamos en el bus Estoy un poco asustada porque nunca me había montado el bus Sola Y pues No estoy sola, estoy con mi novio Siento que no voy a perder Vamos a ir a la persona Vamos a ver Vamos a ver Por fin llegamos al mall Y ya Vamos a comprar Y este mar es súper gigante Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Está lloviendo un montón. Vamos a ver el video. Wow. 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 Tengo sueño. Vamos a ver. Porque fue un día súper largo. Me levanté súper temprano. Y pues lo llevé conmigo. No olvides darle like al video. No olvides suscribirte al canal. Si no te has suscrito, suscríbete. Y bienvenido al canal. Y no olvides comentar qué te pareció. Qué te pareció el vlog. Si te gusta New York. Déjame en los comentarios qué te parece New York. Y qué te pareció compartir este video conmigo. Y pues nada. Espero que estén bien, que la pasen súper bien, que se cuiden mucho. Y los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Hasta aquí el vlog de hoy.